Vamos a cambiar de tema y como abuso de derechos y un golpe a la economía consideran conductores la construcción del peaje de Progreso Lloro. La construcción del peaje en el Progreso Lloro parece nunca detenerse. Cada día pobladores se sienten inconformes con este nuevo peaje. ¿Para qué nombre? Porque esto ya estaba hecho. Esto ya lo había hecho callejado. ¿Esto viene a que carga usted dice así? Claro, me dice que es descarado lo que hacen. Es descarado. ¿No peajes, mayoría? O sea que nosotros pagamos 10 veces diario aquí, 10 veces, porque trabajamos dentro de Azul. Solo nosotros pagaríamos no sé cuánto porque no cuánto vamos a poner aquí. Y nosotros, los hijos de nosotros, ¿qué vamos a comer? Por supuesto, no al peaje, no al asalto, no al soborno, no a todo lo que implica estafar la poca economía que el pueblo hondureño tiene. Claro, y es que también afectar también porque hay dos peajes en este bulevar, ¿no? Por supuesto, y es que el municipio del Progreso precisamente queda sitiado, violando el derecho a la libre circulación porque se está instalando este peaje, salida San Pedro Sula, otro se va a instalar, salida Tegucigalpa y el otro salida Tela. Según conductores, esto viene a golpear la economía de los pobladores, ya que en el bulevar del este en San Pedro Sula también se paga peaje. No los quitamos de aquí hasta que tengamos un sí de que de verdad los van a apoyar. ¿Ya están alimentando las casetas? Las casetas se ve que están siempre en movimiento, están trabajando, pero nosotros estamos cerca de donde están ellos, pero tampoco, no los vamos a retirar de aquí hasta que los den una seguridad.